En la zona de Nueva Veracruz, al sur de la ciudad de Cochabamba, los efectivos policiales detuvieron a dos personas, las cuales consumían bebidas alcohólicas en plena vía pública. Vecinos del lugar se acercan al personal policial, indicando que dos personas estarían molestando a los domicilios y estarían, bueno, habrían consumido bebidas alcohólicas. Por ese motivo es que el personal policial realiza un patrullaje dando con estas dos personas, una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino. En otro caso señaló que en el barrio de Cerro Verde se detuvo a 18 personas que consumían bebidas alcohólicas desde hace dos días en un local a puerta cesada. Según la denuncia, la dueña del local intentó evitar la actuación policial. El personal policial logra evidenciar que en el interior de este domicilio se encontrarían 18 personas en estado de ebriedad, que de acuerdo a las versiones de las mismas estarían festejando un cumpleaños. Las edades oscilan entre 22 y 31 años de edad, entre hombres y mujeres. Las 20 personas detenidas durante los operativos fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acusados del delito de atentado contra la salud pública. Gracias.